El trabajo de las farmacéuticas no es solo innovar en medicamentos, sino dotar de herramientas y actualización al personal de salud, asegura el director médico de ABI en México, Omar Tomei. La compañía se enfocó en proveer a la comunidad médica mexicana de soluciones innovadoras en materia de salud digital, que les ayuden a retomar el contacto y la atención con sus pacientes y que además hagan la práctica médica más sencilla, ya que por el miedo a contagiarse de COVID-19, muchas personas postergaron su atención para después, lo que complicó el seguimiento de sus enfermedades. El director médico explica cómo funciona este programa dirigido a los residentes médicos. Este programa lo que busca es, a través de las interacciones virtuales, unir a los diferentes expertos en las materias, diferentes áreas terapéuticas, glucología, reumatología, gastroenterología, dermatología, con diferentes grupos de residentes en el país. No importa si tú estás en Sonora o estás en Guanajuato, al fin y al cabo vas a tener la capacidad de estar interactuando y escuchando y discutiendo casos clínicos de nuestros expertos a través de las herramientas digitales. Se trata de un curso que tendrá duración de un año, explica. Es un curso que tiene duración aproximadamente de un año y vamos a tener sesiones bimestrales donde unimos a toda la comunidad médica de residentes o jóvenes médicos que estén en un foro virtual y están interactuando con los expertos. Entonces tenemos estas sesiones, también vamos a tener estas sesiones con algunos programas académicos, con algunas universidades de renombre, tocando ciertos temas importantes como van a ser la inteligencia artificial, la interoperabilidad de los sistemas, regulaciones sanitarias, que son temas súper importantes para el mañana. Con estos programas buscan también potenciar las habilidades tecnológicas de la comunidad médica. Los profesionales de la salud interesados en el programa podrán inscribirse de forma gratuita en eleard.com.mx. Para señal informativa, Rocío López Fonseca.